Creo que estaría muy bien potenciar la cultura al máximo y fundamentalmente, ya que trabajo en el sector editorial, trabajar por el sector editorial. Soy José Antonio Montilla, tengo 35 años, soy de Pamplona y soy abogado. Actualmente resido en Barcelona. Llevo 13 años fuera de Navarra, soy director de derechos de autor en Penguin Random House, grupo editorial. La motivación de salir de Navarra vino por la especialidad del derecho por la que me decanté, que es la propiedad intelectual. De Pamplona he hecho mucho de menos la presencia de zonas verdes y de parques en la ciudad. Cuando vives en una gran ciudad y estás fuera tanto tiempo, aprendes a apreciar las cosas que quizá en tu día a día en Pamplona no apreciabas tanto. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.